Yo nací en 1978 en un país convulsionado, en un país polarizado, en un país en guerra, como el país en el que nacieron la mayoría de las personas que estamos hoy aquí reunidas. Pero nací en una familia particular. Mi padre y mi madre fueron insurgentes, fueron guerrilleros urbanos del Movimiento 19 de Abril. Yo nací en la clandestinidad. El 31 de diciembre de 1978, el M-19 se robó 5.000 armas de una guarnición militar del Ejército. Eso supuso para todos nosotros el inicio de una etapa de persecución y de guerra. De allanamientos, de detenciones. Cualquier persona que fuese sindicada de ser militante o simpatizante o familiar de algún miembro del M-19 era inmediatamente detenido. Gabriel García Márquez, por ejemplo, tuvo que exiliarse en esos años porque se decía era militante del Movimiento 19 de Abril. En mi casa allanaron simultáneamente cinco casas al mismo tiempo. Nuestros recuerdos, nuestra vida, nuestros álbumes. Todo terminó en unas bolsas de basura, en alguna guarnición militar. Pasé. Empezaron los interrogatorios. Llegamos a la detención. Mis padres fueron detenidos, llevados a la base militar de Cimitarra. Allí fueron torturados durante 26 días. De ahí fueron trasladados a la cárcel. Y yo pasé los tres primeros años de mi vida entrando a la cárcel. Mi madre estaba detenida en Bucaramanga. Mi padre estaba detenido en Bogotá. Y yo el primer domingo de cada mes, como lo hacen la mayoría de los presos y de los hijos de los presos políticos, vamos a visitar a nuestros padres. Ellos pues convirtieron la cárcel en un espacio de alegría. Yo creo que esa fue la magia. Que pudimos de alguna manera sobrellevar esos años porque ellos hacían de cada domingo un lugar de fiesta y un lugar de amor. Salieron de las cárceles. Las puertas se abrieron en 1982 con la Amnistía General de Belisario de Tancur. Allí fue el momento del reencuentro. Viajamos a Cuba. Allí estuvimos unos meses teniendo pues como el único espacio familiar que se nos permitió en esos años de cotidianidad, de compartir. La decisión del M-19 fue volver a la lucha armada. Y eso supuso nuevamente la persecución. Esta vez nosotros pues éramos utilizados como botines de guerra. Nos perseguían para detener a nuestros padres. Yo tuve que salir del país a los siete años. Fui exiliada política en Francia. Regresé dos años después. A los quince días de mi regreso, como estaba secuestrado Álvaro Gómez y mi padre en ese momento ya era comandante del Movimiento 19 de Abril, a los quince días teníamos policías vestidos de civil rodeando la casa. Llamaban a la casa y decían, ustedes tienen algo que nosotros queremos. Y ese algo era yo. Vendimos lo que pudimos. Mi mamá puso un letrero en el periódico que decía, se vende casa, motivo viaje. Salimos inmediatamente a la frontera más cercana, a Ecuador, a intentar reconstruir nuestra vida. Ahí perdí mi identidad nuevamente. Y unos meses después, mi padre nos encontró, no sabía dónde estábamos. Nos buscó y nos dijo que quería que pasáramos con él las fiestas de Navidad. Salimos hacia Colombia, a las montañas de Colombia. Llegamos a una finca. Allí pasamos la segunda y última Navidad que pasé con mi padre en mi vida. Y ahí nos dijo que estaba comprometido con firmar la paz, que creía que el camino del desangre ya no era el espacio que se merecía Colombia y que él no estaba dispuesto a contribuir en la guerra. Nos devolvimos a Ecuador para regresar a Colombia. El 9 de marzo de 1990, mi padre, Carlos Pizarro León Gómez, firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Fue el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en América Latina. Inmediatamente arrancó una campaña maratónica. En un mes de campaña ya tenía el 60% de intención de voto. Claramente se perfilaba como uno de los posibles ganadores. Y el 26 de abril, 45 días después de firmar la paz, cuando iniciaba su gira por el Caribe, tomando un avión a Barranquilla en un vuelo comercial de Avianca, fue asesinado en un avión en pleno vuelo, 15 tiros a manos de un sicario de Medellín, de alguna de estas comunas de Medellín. Y él fue utilizado como gatillero. Colombia perdió, yo creo, la esperanza de iniciar en ese momento la construcción o la posibilidad de la paz. La noche antes de que lo mataran, nos reunimos en un restaurante. Mi hermana le dijo, Carlos, tú no te estás poniendo el chaleco antibalas. Mi papá le dijo, si me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza. El chaleco antibalas no me sirve para nada. Me dijo, a mí me van a matar muy pronto. Por favor, mi amor, no me olvides. Y esa fue la última vez que yo lo dije. Para mí la paz fue dolorosa, como lo es hoy muy seguramente para los cientos de familias de los líderes que están siendo asesinados o de los combatientes de las FARC que están siendo asesinados. Y ahí inició, yo creo, un camino solitario, profundo. Yo a los 18 años decidí irme a viajar por Sudamérica con mi perra. Este país me dolía demasiado. Yo miraba el mapa y decía, Colombia está demasiado cerca, yo tengo que irme más lejos. Y sobreviví cuatro años, como lo hacen muchísimos vendedores ambulantes en este país. o las personas que se paran en los semáforos. Recorrí todo el continente con mi perra, se llamaba Libertad. Hablé con mujeres, con campesinos, con personas que sobreviven con muchísimas dificultades en este continente. Entendí que la pobreza uno solo la entiende cuando la vive. Que es muy difícil imaginarte cuál es la realidad de estas personas si tú no lo estás viviendo. Las prostitutas brasileñas, por ejemplo, como yo estaba embarazada, me regalaron la ropa que le puse, la primera ropa que le puse a mis hijas, y lo hice con todo el orgullo, porque sabía que era el esfuerzo de unas mujeres trabajadoras que se levantaban y que cada noche tenían que pasar por circunstancias muy adversas. En ese embarazo decidí regresar a Colombia. Llegué con mi hija muy pequeña y tuvimos que salir del país a los dos años por amenazas. Yo no quería que mi hija pasara por lo mismo que había pasado yo. Yo creía que nos merecíamos un instante de paz y de sosiego y que ella pudiera crecer en un entorno diferente al de polarización que continuaba existiendo en esos años. Salimos a Barcelona, España. Ese fue mi país de acogida. Allí estuve en el exilio ocho años. Y en medio de esas calles, que no le recuerdan a uno nada, donde no hay memoria, sino hay recuerdos en cada esquina, yo empecé a preguntarme por mi propia vida y la relación estrecha que hay entre mi vida personal y la historia de este país. Y quise conocer a mi padre. Allí trabajaba como cualquier inmigrante, como las miles de mujeres inmigrantes que salen de estos países nuestros a buscarse la vida en otros lugares, limpiando casas, cuidando niños, lavando platos. Y se me dio la oportunidad de estudiar artes plásticas con énfasis en joyería artística. Eso quiere decir concebir la joya como un objeto de arte. Y me acordé de Cien Años de Soledad, que es uno de mis libros favoritos, cuando el coronel Aureliano Buendía dice que se requiere tal nivel de concentración para soldar una escama de un pescadito de oro que uno olvida los horrores de la guerra. Mientras yo estaba así en mi pequeño taller de alquimia, escuchaba la voz de mi padre, leía periódicos, videos, comencé a hacer entrevistas, empecé a hablar con políticos, con exmilitares, con mi familia, con compañeros del M-19 y empecé a construir a un padre para guardarlo dentro de mí. Ese fue un proceso individual de búsqueda que se fue convirtiendo en un proceso colectivo porque muchos de los excombatientes del M-19 no habían vuelto a pensar en su propia historia y no habían encontrado un lugar como narrar sus historias al país. Decidí entonces empezar a luchar por mi identidad. Quería constituirme como parte civil en el caso por el asesinato de mi padre, pero como no tenía una afiliación no podía hacerlo. Ese proceso para recuperar mi identidad duró cinco años. A pesar de las fotos, de las cartas, nada le valió a la justicia. Exhumamos el cadáver de mi padre, se realizaron las pruebas de ADN, se demostró con ese 99,9% que yo era hija de Carlos Pizarro, pude llamarme María José Pizarro y coincidió ese momento con mi retorno al país ocho años después. Regresé con mi historia y con mi vida y cuestas, con la decisión política de hacer pública mi historia, de contarle a este país cuál era esa otra historia que no hacía parte de la narrativa nacional, que es posible humanizar al enemigo, aquel que te han dicho que debes odiar y al que es posible hacerle de todo. empecé a mostrarle al país que no era necesario justificar lo injustificable y que nosotros teníamos que tener una posición crítica frente a nuestra propia historia. Realicé documentales, uno de ellos, uno de los más premiados que tiene el país, exposiciones que recorrieron varias ciudades de Colombia, actos colectivos por la memoria, retornos simbólicos. Inicié, pues digamos, un camino muy personal que se convirtió de alguna manera en una metodología. Mientras esto sucedía, yo luchaba contra la impunidad, litigué en los juzgados, en los medios de comunicación, logré que el crimen por el asesinato de mi padre se declarara crimen de lesa humanidad. Y esa metodología mía fue de alguna manera convocada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí estuve cinco años recorriendo el país, aplicando esto a otras experiencias en el boom de la memoria o en el boom de la reconciliación. Y hay que tener en cuenta que en ese 2010 hablar de la memoria de la insurgencia armada, hablar de un pasado guerrillero, hablar de de estas otras historias que han estado ocultas eran una herejía. Hasta hablar de paz y reconciliación en ese momento era una herejía. Pero como yo, miles de personas iniciaron ese camino. Empecé a recorrer este país, fui a las montañas del Cauca con los indígenas y entendí su lucha por el territorio. Vine aquí a las comunas de Medellín, trabajé mucho en la Comuna 13 con la Escombrera, estuve en los Montes de María, estuve en Bojayá, allí reconstruimos con mi fundación la iglesia de Bojayá. La comunidad estaba destrozada porque la iglesia se caía y era importantísimo poderle decir a este país hacer un acto de reconciliación en un espacio de dignidad. Finalmente, tomamos la decisión colectiva de lanzarnos a la política porque tenemos que ocupar otros espacios y la lucha por la memoria y la dignidad no son el único espacio. Y allí, obviamente, en esta carrera que fue maratónica, hicimos una campaña austera, estuvimos en la calle con la gente, planteamos cuáles son los requerimientos de nuestra generación, que es necesario hablar con absolutamente todos para poder reconstruir este país, que es una responsabilidad que nos pertoca a todos y a todas, que debemos ser sujetos activos. Creo que si yo logré llegar al Congreso de la República con la cuarta votación más alta en Bogotá, 80 mil votos, quiere decir que otros, como yo, pueden animarse y ver que ese es un espacio de transformación social. Nosotros, básicamente, ¿qué queremos? Nosotros queremos heredarle a nuestros hijos un país distinto al que recibimos nosotros. creo que queremos poder hacer lo que tal vez nuestros padres y miles de personas en este país no han podido hacer, que es poder florecer, poder envejecer en un país completamente diferente, renovado y al cual nosotros hayamos podido aportar a su transformación. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.